hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo galletas de mantequilla que están riquísimas muy fáciles de hacer ideales para tomar con un vasito de leche si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente añadimos 120 gramos de azúcar y lo batimos todo una vez lo tenemos añadimos un huevo batimos de nuevo añadimos con una cucharada de esencia de vainilla una vez lo tenemos nos queda una mezcla así de suave perfecta por un colador pasamos 200 gramos de harina 120 gramos de maicina una cucharadita de sal y tamizamos todo y lo mezclamos hasta que se integra todo completamente mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y de esta manera no perderás ninguna receta nueva ya lo tenemos listo lo ponemos una manga pastelera con una boquilla de estría y vamos haciendo dibujos podemos hacer florecitas unas largas y redondas y la llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos pasado el tiempo abrimos el horno mira que pinta la sacamos las dejamos enfriar la ponemos en un plato y es el de bonitas queda torraditas perfectas para desayunar o merendar y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro de paso probarlas mira 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 que tostaditas perfectas y muy fáciles de hacer si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a mí no estáis y suscríbete al canal con este pequeño ajusto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao